El lanzamiento del Maldonado de escuelas de verano es muy significativo porque ustedes saben que la historia de esta propuesta, de esta estrategia para trabajar en verano es especialmente significativa al Maldonado. Acá empezó como las guarderías de verano, un propósito del gobierno municipal para que aquellas familias que trabajaban o trabajan durante el verano, sobre todo en el turismo, pudieran tener un lugar de resguardo, de trabajo, de ampliación de los tiempos pedagógicos y recreativos de los hijos, niños y niñas. Entonces, Maldonado venimos una vez más porque reconocemos y agradecemos esa trayectoria, pero además acá en Maldonado la Intendencia asume el financiamiento de algunos rubros, como por ejemplo la alimentación, cosa que en el resto del país no, lo asume primaria. Entonces también en este convenio que tenemos, que es un convenio histórico, yo digo, no está firmado, no es un documento, pero la historia sí lo mandata y nos lleva a ello, implica que, por ejemplo, en Maldonado se empiece el 2, los colectivos adultos, y el 3, los niños, y en primaria empezamos el 9, el 9 los maestros y el 10 los niños. En primaria cerramos el 10 de febrero y en Maldonado se cierra el 11. Entonces, esa variante que hay también tiene que ver con que Maldonado asume el financiamiento de varios de estos rubros. ¿Aquí en el departamento cuántas escuelas están incluidas, Fabio? Acá tenemos 20 escuelas, 20 escuelas con unos 1.600 niños inscritos a la fecha, pero ustedes saben que siempre en los primeros días de apertura se acercan familias que tenían alguna duda o que arriban al lugar en ese momento, y también siempre, primer y segundo día se suele tomar inscripciones para aquellos niños que reúnen las condiciones y pasan a conformar los grupos de niños. Es bueno decir que de algún modo sobrevivió la estrategia y fue fortalecedora de aprendizajes en los dos años pasados que tuvimos en pandemia, con mucho cuidado, con grupos reducidos, con mayor distanciamiento entre los propios grupos de los niños con los adultos. Se tuvo mucho cuidado, pero se funcionó y tenemos que decir que se funcionó adecuadamente. Por supuesto que la asistencia fue más intermitente, porque cuando en alguna familia aparecía algún caso, esos niños no concurrían al centro educativo, pero en general tenemos que decir que fue productivo en el sentido de que se pudo incentivar y trabajar aprendizajes que de repente habían quedado descendidos en los niños que concurrieron, y también toda la dimensión lúdico-recreativa que desde el punto de vista socioemocional fue muy importante en momentos de sufrimiento, de aislamiento y también de riesgo de salud de todos.